... Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presencia de los medios. Bueno, reunimos acá para poner en funciones al nuevo secretario de la producción, doctor Yacusa, que bueno, dentro de nuestra línea de búsqueda permanente de incorporar nuevos actores, de abrir el juego de nuestro trabajo, ya sea político como institucional, bueno, hemos acordado que va a tomar esta función, que para nosotros es importante. De paso, aprovecho esta oportunidad para agradecerle a María Victoria Piedrabuena, que va a seguir ocupando el cargo de subsecretaria, todos los esfuerzos que se han hecho en este tiempo, y a todas las personas que de una u otra manera han estado haciendo su aporte fuera de su trabajo específico, como para sostener, bueno, para sostener el pulso de la Secretaría, pero entiendo que estamos transitando también un camino donde estamos viendo tanto sea de la provincia como sea de la Nación, un ritmo y un derrotero virtuoso con respecto a la producción, con respecto también a lo que son los emprendimientos particulares, los apoyos, están apareciendo los créditos, y sobre todo lo que estamos mirando con mucha atención es que ha aparecido mucha esperanza en Argentina de que todos juntos, más allá de los pensamientos, podemos tener un país mejor. Y entonces nosotros pensamos, y particularmente pienso que darle más potencia a nuestra Secretaría de la Producción, que no se va a esa incorporación de potencia intelectual y no solamente se va a acotar a lo de Néstor, sino que estamos en conversaciones para ampliar el equipo. O sea, la mirada que yo tengo es que la Municipalidad de San Javier en un tiempo tenga un equipo que lo pueda sostener, pero que pueda sostener un camino productivo distinto también para San Javier. Por eso estamos en esa búsqueda y en esas conversaciones, especialmente con María Victoria también, tomando contacto con personas para ver si podemos nutrir más. Ya desde el punto de vista de la marcha, de lo que es la mirada productiva y la mirada de trabajo en el municipio, hemos logrado en este ámbito concretar lo que es la Oficina de Empleo, que es una piedra de toque muy importante para muchas cosas, es una articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que el Ministerio de Trabajo, que como estamos viendo en este tiempo, también está llamado a trabajar en la matriz productiva argentina con la coordinación, con los acuerdos, con las fuerzas del trabajo, pero con las fuerzas de la producción. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que ubicar, y ya de esto no estoy hablando estrictamente de un partido, creo que tenemos que ubicar y perfilar a nuestra ciudad para que aproveche lo que yo pienso que van a ser años virtuosos los que vienen, para que tengamos un equipo y que tengamos sobre todo una decisión política para poder aprovechar. Y poder aprovechar significa estar presente, ponerse, sentarse horas frente a una computadora o con un equipo, armar proyectos, a nutrir los contactos. Y bueno, esto en un sentido amplio significa la incorporación de Néstor. Obviamente que, digamos, él va a ser el responsable de la Secretaría, pero como siempre trabajamos nosotros con total libertad y sin estarnos corriendo con los codos, o sea, va a ser el responsable de un equipo y de un equipo que no solamente va a tener que coordinar, sino que también le va a poner, digamos, los andaribeles de su trabajo, porque de eso se trata. Todos en algún momento recibimos algún reto de alguien dentro de nuestro equipo municipal, porque no es que no nos decimos las cosas o que no recibimos... Bueno, en este caso va a ser lo mismo. Así que yo me voy a dar lectura, perdón, a la resolución y al acta, le voy a tomar el juramento a Néstor y bueno, después Néstor le vamos a permitir que diga lo que quiera. Así que si me disculpan. Bueno, la resolución dice, desígnase al señor Yacusa Néstor Raúl para desempeñar el cargo de Secretario de la Producción y Turismo de esta Municipalidad. Bueno, el artículo segundo habla de los gastos que además del cumplimiento de la presente se han imputado a la partida personal del presupuesto vigente y los dos artículos que siguen son de forma, son comunicación y registración. Bueno, vamos a... El acta dice lo mismo. Bueno, Néstor se acusa, juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de Secretario de Producción y Turismo de la Municipalidad de San Javier para que habés sido designado. Sí, juro por Dios y por la patria y por todos los sanjavierinos que voy a desempeñar correctamente y fielmente a mi cargo mi función como Secretario. Bueno, si así no lo hicieres, ellos te lo demandarán. Sí, bueno. Gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, la verdad que es un orgullo que me hayan tenido en cuenta para ofrecer, para servir a este cargo y servir a San Javier y quiero agradecerle todo esto a Mario, al Intendente, por haberme tenido en cuenta y haber pensado en mí y yo creo que más allá de eso hay un grupo también que me ha tenido en cuenta y le quiero agradecer haberme dado esta oportunidad, que si bien lo pensé y lo pensé debido a la responsabilidad que uno tiene que asumir en esto y para poder gestionar y el tiempo que va a dedicar esto, yo la verdad que hablé con mucha gente primero para ver si tenía el apoyo, si podría tener el apoyo para poder ejercer y poder ser eficiente en lo que voy a hacer, en lo que voy a asumir y la verdad que no me sentí solo, me sentí muy apoyado, lo que me llevó a tomar esta decisión y desde ya le agradezco a todos y a todos los que me han felicitado y a todos los que me tienen en cuenta para esto. A mí en esta situación, con estas posibilidades, siempre tuve la condición de trabajar en equipo, nunca trabajé solo, siempre pedí apoyo y siempre acepté ideas, me gustó siempre investigar, me gustó siempre ser emprendedor, por eso estoy convocando a todos los sanjavierinos que quieren trabajar o que quieren ser parte o que quieren ser medianamente protagonistas desde su lugar y cada uno en su lugar para poder llevar a ejercer esta función y para San Javier, la idea en todo esto es trabajar para San Javier, no para uno mismo, es como hace un tiempo atrás cuando empecé a trabajar con un cliente, me dijo, yo le presentaba los proyectos, si no, esto va a llevar mucho tiempo, en el campo me va a llevar mucho tiempo, me decía, no, yo no tengo tiempo, esto tiene que ser lo más rápido posible porque quiero ver las cosas. Bueno, esa es la idea, quiero tratar de que las cosas se vayan surgiendo lo más rápido posible para San Javier y poder verlas mientras uno está en la gestión o armar un equipo para que el día que uno no esté, que siga trabajando sobre los mismos lineamientos, que creo que esto es lo que nos está faltando mucho en Argentina, es trabajar sobre el lineamiento y poder continuar lo que vaya, depende quién esté o no dentro de los cargos. Bueno, asumo el compromiso de trabajar por San Javier y para San Javier y desde ya que lo estoy convocando a todos, todos los que están acá y a todos los que me van a escuchar y a todos los que están escuchando, a que vengan, a que presenten ideas, quiero escuchar ideas, quiero que la gente me ayude, no quiero estar solo en esto porque todos somos protagonistas de este San Javier. Bueno, evidentemente lo acabas de decir, es un gran desafío, en una Secretaría de la Producción que evidentemente ha crecido mucho, que hoy tiene una estructura y una diversidad de actividades en la que te venís lógicamente a hacer cargo y en ese entendimiento acabas de tomar el compromiso, pero imagino metiéndote rápidamente en todo lo que se está trabajando y comenzando con la actividad de aprendizaje. Sí, sí, esta mañana ya estuve consultando, sentado acá con Victoria, y bueno, ya me tiraron tantas cosas que dije, ¿asumo o no asumo? Así que dije, no, bueno, la idea es esta, la idea es trabajar para San Javier, así que me pondré, iré investigando un poco y empezaremos a gestionar para San Javier. Sin duda que, por cierto, como lo decía Mario, en un tiempo quizás floreciente, que se avizora en materia económica y esencialmente para el sector, dicho sea de paso, creo que no ha caído en mejores manos la designación de Mario cuando se habla de la Secretaría de la Producción, así que en ese entendimiento creemos que seguramente tendrás una buena gestión, así que resta solamente decir a trabajar e imagino con el apoyo y el acompañamiento de todos los que te rodean. Sí, sí, la verdad que yo creo que también estoy de acuerdo con vos, con que la parte productiva, yo creo que estamos arrancando nuevamente en la parte de producción, pero también no me olvido de que San Javier es turístico y la parte comercial también, que tenemos que trabajarla junto, por eso estoy integrado con el centro comercial, quiero trabajar con el centro comercial y quiero aprovechar que tenemos la relación del presidente de FESECO, Adrián Eschu, que nos abre una gran puerta hacia la provincia y hacia la nación por medio de CAME, que él ha sido uno referente de esto de impulsarme para trabajar con ellos, es más, ya estuve viajando con ellos, estuve inspeccionando y analizando un poco lo que se avizora, la verdad que hay muchas posibilidades y creo que bueno, armando un equipo de trabajo lo vamos a poder gestionar y ejecutarla. Una cuestión es la producción y lógicamente acabas de decirlo, con lo que significa hoy el empuje del turismo, quizás te tengan que poner un poco a torno en esto, ¿no? Sí, exactamente, eso estaba comentando, les digo turismo, me gusta hacer turismo, pero bueno, a veces de caso me toca trabajar en el turismo y bueno, convocaré, trabajaré más con Victoria y con Angie, que también tienen experiencia y están trabajando en esto, así que bueno, me pondré a investigar un poco y aprender y lo que, como digo, estamos entrando, estamos justo en la época donde tenemos que, viene la época temporada alta de turismo, entonces, cuando más atención tenemos que prestarle esa actividad. Néstor, además del tema de la galería del arroz, de las producciones tradicionales, se está trabajando mucho en producciones alternativas, el tema de la piscicultura, la agricultura, y varias mínimas, ¿qué visión necesaria de las producciones alternativas o las pequeñas producciones regionales? No, yo, lo poco que sé de eso y lo que he venido analizando cuando estaba el secretario Pablo Ivoe también, que lo estaba acompañando en algunas cosas, también la parte de piscicultura es muy importante, yo creo que es muy importante para Santa Fe y para la región, la parte de apicultura también, lo que tenemos que trabajar más en ese tema es buscarle la parte comercial, que creo que ahí están todos los problemas hoy, a quién vendemos, a quién vendemos, cómo vendemos, y poder sacarlo lo más rápido posible, y lo que más tenemos que lograr en esas producciones alternativas es la continuidad de producción, que es lo que el mercado quiere, es que continuamente le estemos vendiendo, armar un compromiso de venta. Y también otro de los temas es seguir trabajando con el tema de, muchas veces uno piensa en rutas, camino para sacar la producción, lo cual le va a dar también integrarse en el tipo de gestión para trabajar en otras cosas que están conectadas. No, totalmente, esto es, vos decís producción, turismo, y está todo relacionado con comercio también, está todo íntimamente relacionado. Yo creo que esto no es solamente esto, sino que también tengo que trabajar dentro de los otros equipos de trabajo para poder ayudar y para poder gestionar. Volviendo a la piscicultura, hay un proceso que cumplir, se ha trabajado mucho y muy bien desde el arranque, pero sin dudas a esto que vos apuntás, que es la cadena de comercialización, de distribución y de imposición en distintos sectores, creo que viene ahora, después de ese tiempo en el que se ha trabajado, digamos yendo por parte desde el inicio. Sí, sí, lo que tengo conocimiento, acá se está trabajando con la sala de faena, que eso es muy importante para poder tener los RNE y los RNPA del producto para poder salir a toda la provincia o a todo el país sin ningún problema. Tenemos que vender, esa es la palabra clave, tenemos que colocar la mercadería dentro del mercado. Eso es lo fundamental. Hablando de la sala de faena. Porque acá son muy buenos, o sea, se produce bien, saben producir, aprendieron a producir, pero hay que ayudar en la parte de comercialización, que es lo que nos pasa a todos cuando tenemos un producto para poder tener el ingreso económico y no frustrarnos en la mitad del camino. Y hablando de la sala de faena, cuando está en la etapa ya culminante, digo no solamente la piscicultura, sino lo que te compete, la ganadería, las pequeñas producciones, seguramente con el impulso de la Secretaría van a tener un gran auge también. Sí, sí, vamos a tratar de apoyar. Ya tenemos el matadero casi culminado también. Así que es un gran adelanto para la región. En sí, para la radio, una pregunta, estamos hablando de las alternativas tanto de la cincultura, turismo, que van entre otras producciones. Con respecto a la economía social, acá en el Instituto número 15 está la Tecnuncatura. ¿Qué lugar se le va a dar dentro de la Secretaría de Producción y Turismo a esta Tecnuncatura o a la economía social en sí? Mirá, mi idea desde todo, ya como ya lo manifesté, es tratar de integrarme y tratar de trabajar con todos. Quiero escuchar a todos en un principio, porque recién voy a ingresar, quiero tener un poco un panorama más claro, por eso voy a necesitar que se expresen, que me digan lo que están haciendo principalmente y a dónde quieren ir. Quiero trabajar sobre ese tema hasta poder tomar decisiones más claras y no equivocarme, diríamos. Pero por eso, que convoco a todos los que tengan algo que decirme, algo que sea productivo, que los voy a escuchar, que los voy a escuchar. Victoria, una reflexión acerca de cómo van a trabajar, o cómo van a hacer el ensayo del equipo, ¿no? Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta y un poco más aliviada ahora que tengo secretario. Lo he pedido, lo he rogado. Así que, no, estuvimos ya hablando con Nesti y con el equipo. La idea es formar un equipo fuerte, viendo las prioridades y bueno, y todo lo que por ahí, por falta de tiempo, por falta de saber también mío, que yo en la parte de producción muy poco, son temas que le vamos a dar prioridad, así que vamos a avanzar en las distintas temáticas en equipo. Y bueno, y más que nada, yo quería agradecerles a Yelena, Brenda, a Lissandro, a Silvina, y a Lili, que está acá con nosotros también, porque hemos trabajado todos juntos en todo lo que iba saliendo, todos trabajamos, todos, desde limpiar, cocinar, hasta para los cursos, en todo, en todo, en armar proyectos, todo lo que había que hacer, siempre fuimos un equipo unido y nos hemos ayudado entre todos y con las demás secretarías también. Así que, bueno, agradecerles a todos y bueno, nos pondremos a trabajar con más fuerza. Bueno, una reflexión, ya fuera de lo protocolar, Mario, lo que significa terminar de redondear la estructura de la Secretaría de la Producción, tan importante, Sí, créanme que no es tan fácil incorporar funcionarios, esta es una municipalidad que tiene sus dificultades y, digamos, armar una estructura, incorporar personas con mucho empuje, implica también mirar qué están haciendo en la parte privada y es un problema que tienen casi todos los gobiernos, ¿no? Con la convocatoria de funcionarios, bueno, yo por eso siempre tengo una situación de mucho agradecimiento a quienes se prestan a dar su tiempo para la comunidad, porque esto, digamos, no es un trabajo para enriquecerse, un trabajo para enriquecerse, sí, desde el humano, pero desde el punto de vista económico significa un sacrificio. Por otra parte, nosotros, digamos, tenemos algunos modelos de gestión que se han visto quizás también se ha reafirmado por las circunstancias que por ahí hemos tenido que vivir, pero en la parte, por ejemplo, de obras y servicios públicos, si bien incorporamos, que lo incorporamos al ingeniero Noéz, el que está trabajando muy bien con nosotros en muchas cosas, hemos potenciado también lo que es la planta, el personal que teníamos disponible, siempre hay personas que uno o están cumpliendo otra función dentro de la municipalidad que se puede reciclar, llevar, o que a lo mejor estaban haciendo algo que no les gustaba y le encontramos un lugar. Bueno, yo creo que de eso se trata de ir, de usar la cabeza. Estamos, digamos, con las dificultades del caso, pero saliendo adelante después de muchas dificultades, tanto sea en la obra pública, nuestra Secretaría de Acción Social que trabaja de estajo con la infinidad de problemas que tiene San Javier, la Secretaría de Cultura que estamos ahí con lo mínimo pero avanzando y haciendo cosas para nuestra ciudad y bueno, seguimos obviamente con la tratar de tener lo mejor organizado posible nuestra parte de Hacienda y Gobierno. Lo importante es que podamos ir adelante y trabajar en equipo como trabajamos con el Consejo Municipal también con todos. yo creo que la virtud que hemos tenido en estos 10 años que llevamos de gestión es minimizar la pelea escuchar bueno, como decía Néstor yo creo que ese es el camino de los sanjavirinos escucharnos, entendernos, disentir pero trabajar todos los días para nuestra ciudad no hay otra digamos no tiene otra misión la Municipalidad de San Javier no hay un intendente que trabajar para la ciudad uno no es intendente para trabajar para ser gobernador cura o senador no, trabajamos para lo que nos eligió la gente. Bueno, pero eso ha sido una línea de trabajo que desde el 2007 para acá lo hemos traído hacia adelante digamos acordamos trabajar en una línea de trabajo y se sigue sobre eso así que eso es un mérito del equipo también no solo mío y sobre todo de quien conduce pero bueno me queda por darle la bienvenida a Nesti por supuesto a disposición de él con él estábamos en contacto permanente con el tema de Salas Faena porque él nos daba mucho asesoramiento nos daba su punto de vista técnico que eso hizo que mejoráramos un montón de cosas así que bueno Nesti bienvenido al equipo a trabajar mucho me gustó lo que decía María Victoria que ella estaba esperando también a alguien que le ayudara con el equipo y bueno María Victoria le ha puesto muchísimas horas de su vida a la Secretaría y por supuesto un reconocimiento a todo el equipo que ella armó acá con todos los integrantes que estaban acá así que sobre todo eso bienvenido y a trabajar fue una producción de GIGACOM de GIGACOM